Reciban un saludo muy atento de mi parte. Sean bienvenidos a una sesión más de lenguaje y pensamiento crítico en el undécimo grado. En este día o en esta sesión daremos apertura a el contenido del mensaje como propuesta. Al inicio de año estuvimos viendo el mensaje como un elemento más de la comunicación. Sin embargo, hoy lo estaremos viendo como un mensaje con esa función apelativa, esa función indispensable para que nuestro receptor tome una respuesta. Espero aprendamos mucho que además de aprender a emitir mensajes claros y atractivos para que el receptor pueda responder, podamos crearnos después de esta presentación en seres críticos de la publicidad, seres inteligentes, que es el mensaje como propuesta. Expectativas del logro. Número uno, conocer la importancia del mensaje en la publicidad. Número dos, identificar las características de la publicidad para su creación y decodificación. No solo vamos a poder crear publicidad cuando terminemos de ver este tema, sino también ser capaces de decodificar cualquier tipo de publicidad. ¿Qué es el mensaje? Como lo dije al inicio de este video, el mensaje lo estuvimos viendo como un elemento de la comunicación y básicamente está definido como la información o enunciado verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación determinado. En pocas palabras, el mensaje es la información que se quiere transmitir dentro de la comunicación y esta se transmite al receptor que a su vez también se recibe una respuesta. Los canales de comunicación de los que nos hablan aquí son los que pueden ser orales o escritos. Orales, por ejemplo, cuando hablamos y emitimos un mensaje o información y escritos cuando escribimos ese mensaje como por WhatsApp o una carta. Muy bien, ¿y qué es una propuesta? Una propuesta es un proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. La palabra propuesta la hemos escuchado muchas veces y más en aspectos de relaciones sentimentales. Le propondré matrimonio, le haré una propuesta, etcétera. No obstante, una propuesta es una idea y oferta de cualquier índole que se le plantea al receptor de la mejor manera para que éste pueda aceptarla y poder obtener una respuesta satisfactoria de él. Si se rechaza la propuesta significa de que no hubo un mensaje muy claro o muy atractivo ante el receptor. Es por eso de que el tema, el mensaje como propuesta, es a lo que conocemos como publicidad. Sabemos de que la publicidad tiene textos, imágenes, sonidos y símbolos. Los textos son a lo que uno le llama eslogan. Recordemos que un eslogan es la frase breve, expresiva y fácil de recordar que se utiliza en la publicidad. Las imágenes en la publicidad deben tener un punto claro en su forma, en su textura y en su color para llamar así inconscientemente o psicológicamente la atención de sus receptores. Los sonidos, en muchos casos se utilizan las onomatopeyas, las cuales son sonidos de la naturaleza o sonidos que hacen esos productos para relacionarlo con el hecho de comprar ese producto. También se utilizan los símbolos para hacer más llamativo o más curiosa una publicidad. Aquí tenemos una imagen. Vemos que aquí hay una frase o un eslogan, hay una imagen y hasta se ve el humo del café, lo que nos hace sentirlo o percibir que ese café está caliente. Y si por ejemplo tenemos un día frío o miramos este anuncio publicitario en la mañana, nos hace querer consumirlo porque ese es el fin de la publicidad. Y para tenerla, necesitamos un mensaje. ¿Cuál es el fin de la publicidad? Es diseñar experiencias gráficas para impulsar el reconocimiento de empresa, productos, servicios y así poder ganar un valor monetario a través de la publicidad. Recordemos que la publicidad es una difusión o divulgación de información, de productos, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera o adquiera un determinado producto. ¿Cuáles son las características de un mensaje publicitario? Las características o para que un mensaje publicitario resulte efectivo, debe tener las siguientes características básicas que consigan que destaque en entre otros. Por ejemplo, debe ser claro, focalizado, conciso y directo. Esas cuatro características van encaminadas a que el mensaje publicitario debe ser corto, pero debe ser atractivo, es decir, focalizado, que la atención se siente en ese eslogan. Debe ser creíble porque cuando hay una exageración sabemos de que está la persuasión en la publicidad, que es el arte de convencer a alguien. Sin embargo, cuando ya esto se nota que es un fingimiento o es dramatización, más bien puede causar desprecio de parte de los receptores o no querer verlo o hasta incluso burla. También el mensaje publicitario debe ser persuasivo, que es la capacidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que haga cierta cosa o compre cierto producto. Debe ser impactante, es decir, nos debe llamar la atención ese mensaje para que la propuesta del mensaje publicitario sea aceptada. Otras características es que intente incrementar el consumo. Este es el fin primordial de la publicidad y cuando el mensaje no está siendo atractivo, conciso, creíble, entonces lo que haremos más bien es bajar el consumo de esos productos y por lo tanto el de nuestra empresa. Desarrolla el estudio sobre las necesidades corporales de seguridad y de amor. Esta parte es muy curiosa porque la publicidad tiene mucha relación con la psicología, es decir, la publicidad estudia las necesidades corporales que las tenemos todo el tiempo, las de seguridad por las que estamos preocupados todo el tiempo y de amor que queremos amor siempre o estamos necesitados de amor en la mayoría del tiempo. Entonces la publicidad hace que nosotros sintamos esa necesidad mucho más grande y que ese producto o eso que nos están ofreciendo puede suplir esa necesidad ya sea corporal, ya sea de seguridad o ya sea de amor. Inconscientemente uno a veces tiene falta de estas necesidades o falta de suplir estas necesidades y al escuchar de que se nos va a suplir al comprar un producto, entonces el incremento al consumo es mucho más. Muy bien, otra característica es que se encuentra en revistas, televisión, cine, radio y redes sociales. Con esto quiero hacer énfasis de que la publicidad y la propaganda son en parte distintas. La publicidad se encarga de vender productos mediante revistas, por ejemplo nosotros conocemos muchas revistas en las que hay productos, uno hace encargo y llega este producto. La televisión que menciona muchos productos que uno puede comprar en línea o hay direcciones. El cine que cuando vamos al cine vemos una serie de anuncios que nos promocionan ciertas cosas. La radio, las redes sociales que por ejemplo ahora Instagram tiene esa función de cuando estamos viendo estados, hay un mensaje publicitario acerca de cosas que hemos buscado recientemente, que a esto de hecho se le llama inteligencia artificial. Entonces tenemos aquí de que la publicidad es eso, el incremento de consumo, mientras que la propaganda, retomando la idea anterior, es el incremento o el cambio de conducta en el pensamiento, es vender una idea y aquí es vender un producto en la publicidad. En la publicidad también se muestra a emisores que valoran el producto. ¿Por qué? Porque al ver seres humanos que están diciendo que ese producto es increíble o de que fue muy funcional en su vida, entonces los otros que estamos escuchando queremos comprarlo porque ya hay alguien que nos está dando un testimonio sobre eso. Muchas veces estas muestras de emisores son actuadas y debemos ser muy inteligentes y no caer en cualquier publicidad que nos venda. Además, la publicidad puede ser racional, que es la que no hay mucha persuasión y deja que el emisor pueda decir y comparar entre las características y decir si lo va a comprar sí o no. Esta es una publicidad muy limpia. También está la publicidad emocional, que es la que se encarga de llenar esos vacíos emocionales que tenemos inconscientemente. Por ejemplo, cuando el anuncio de cierto refresco nos dice que destapamos felicidad, inconscientemente queremos comprarlo para llenar esa felicidad o sentirnos unidos en familia y a eso se le llama publicidad emocional. Y la instintiva es que además del producto nos ofrece que va a suplir una necesidad de instinto, por ejemplo, calmar un miedo o satisfacer de placer en algún asunto. Aquí tenemos la Coca-Cola destapa felicidad. No estamos dando publicidad, solo es un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo que mencioné anteriormente. Repasemos las funciones del lenguaje. Luego vamos a ver por qué las tenemos que repasar. Gracias. 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 ¿Qué función utilizamos en la publicidad? Si prestaron atención, es la función apelativa, la que quiere escuchar una respuesta debido a que hubo una persuasión o una propuesta, incluso una orden. Aquí tenemos un ejemplo. El emisor emite y el receptor responde y así sucesivamente. A esto le llamamos función apelativa y es la que utiliza la publicidad. Crea anuncios atractivos para que nosotros podamos responder a ello y ese con el fin de fomentar el consumo y de agrandar ya sea un negocio o cualquiera de sus objetivos. Conclusiones. La forma de presentar el mensaje determina su efectividad. Es decir, que si nosotros presentamos un mensaje claro, atractivo, conciso y creíble, entonces obviamente tendremos esa función apelativa completa. Tendremos una respuesta de nuestro receptor positivamente para incrementar el consumo o aceptar nuestra propuesta. Número dos. El objetivo del mensaje publicitario es visibilizar un producto, servicio o temática, aproximándolo así a su público de consumo o de interés y así luego motivar a su compra. ¿Qué harán de actividad de aprendizaje? Van a elaborar un cartel publicitario en donde lleve a la práctica la función y característica del mensaje publicitario. Es decir, usted va a utilizar esas características que acabamos de explicar y va a elaborar un afiche haciendo alusión a algún producto que usted desee vender imaginariamente de acuerdo a la independencia de Honduras. Gracias por su atención y recuerden, los queremos estudiando desde casa. Gracias por ver el video.